Ayer estuve sacando cuentas en mi banco y cachai que gasté en aplicaciones de comida como 150 lucas No te lo puedo llegar a conseguir En menos de un mes 150 lucas que es como el 5% de tu sueldo ¿Y cuánto pedí? ¿Qué pedí? ¿Qué es tan caro? No, todo es que igual te gastas 10, 15 lucas en promedio No te hagas la de las chacras que tú has estado también pidiendo cositas por las aplicaciones y ella descubrió hace poco cómo funcionan las aplicaciones de delivery y ella pide con decirte no creo que era lo ordinario pero pide hasta pene Pero para cocinar en casa Claro, pide pene, pide ravioles y pide para perderle Pero tú pediste para cocinar acá ni un brillo, pues amiga tenés que pedir la cuestión lista Yo también, viendo las finanzas pedí un paquete de pene No se va a ordinar Un paquete de pene un paquete de huevos No digas Ay, ay, el de moco te falta el horno Y el huevo, ya, listo La pura leche Gaseosilla, espaltita y toda la cosita para que me saliera como un hueito y como una mini mercadería porque va a pedir porque si no iba a pedir bareback Ah, ya ¿Qué es eso? El BK Ah, BK BK Que me encanta el BK Entonces prefiero Sí La Claro El BK Oye Yo en mis épocas porque yo decidí finalmente y esto lo muestro en un blog divino que tengo en mi canal en nuestro canal de YouTube Precioso Eh, que yo borré las aplicaciones Y la he vuelto a intentar la resporádicamente porque tengo que pedir una cosita y ahí es como esta me la permito Pero después la he citado de nuevo No me quedé con la hueva porque yo tenía un hábito en el cual yo gastaba muchísima plata Muchísima Sí Si es lo que te parece mucho más plata Yo nunca había gastado tanta plata en aplicaciones de comida porque no las no las conocía tanto y a veces como que igual me cocino mi cosita no sé qué y cocino pésimo no me gusta cocinar y después dije ¿Sabes qué? Algo trabajo La típica La típica Uy no Pésimo Igual hay algo muy Hay algo que uno pierde la experiencia de pedir comida por delivery que está pagando el mismo precio que es la experiencia de restaurante A menudo los restaurantes no es que la comida en muchos de ellos sea tan excelsa tan la mejor tan fina que vale que esa plata sino que también es la experiencia de ir al restaurante la decoración la gente el ambiente y demás La experiencia esta es que me vayan a dejar las cosas listas en la casa Es que ¿Sabes qué amigos? Yo no me gusta Vine por el lujo Me quedé por el confort Yo no puedo cocinar no me gusta No es que lo pases mal pero no me gusta no sé qué hacer Es como Ay wey Ay que lata Es como el laterito Yo no cocinaba tampoco ya ahondaré en el tema porque pero también era como Demorarte tres horas wey para que la wey te dure cinco minutos No es que Es una muestra de cariño No se me ocurre cocinar tampoco ¿A quién le tengo que demostrar cariño? A ti mismo ¿Hay algo que sepas cocinar? No Nada No hay nada que tú digas ¿Cómo esto me queda bien? No, nada me queda bien pero puedo cocinar Si va tu señora a la casa y te dice como ya una noche rica cocinamos algo No, no una noche rica No, nada una noche rica te cocino Yo te chupo al tiro ¿Qué eres eso? Eso hago yo Queda agotada y te duermes Si te duermes y nadie come Nadie come Nadie come en esa casa Solo come mamá Y come muy bien Oye pero No hay nada que sepa y cómo prepararle a alguien No Nada Yo creo que he hecho completos Eso es cocinar Tampoco se me ocurre que cocinar Entonces claro yo compro cositas y después digo ¿Qué hago con esto? ¿Y cuál es el criterio? Pero Cata ¿Y cuál es el criterio que comas para comprar en el supermercado si no sabes qué va a cocinar? ¿Sabes lo que he comprado últimamente? Como unas cajitas que vienen en lentejas listas 3.500 pesos Y las calentadas Y las caliento y chavos Esas mismas que conoces Yo cuando haga gallete dije que cuando hiciera legumbre te iba a mandar Sí, que me iba a hacer Es que no he hecho Sí, me iba a hacer un tupper así que yo por favor mándeme tu Yo creo que para el cumpleaños la Cata todos sus amigos deberían hacerle la especialidad que sabe hacer cada uno en un tupper Y yo la voy guardando ¿Y tú qué verías? Mi especialidad ¿Tú sabes cocinar? ¿Cuál? Yo ahora tengo una ¿De cuándo que sabes cocinar primero que nada? Yo creo que del año pasado cuando me fui a vivir contigo o sea igual antes como que hacía cositas Te enseñé Ayudaba un poquito ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad es el Sharky Can El Sharky Can El Sharky Can Ay, qué rico Me quedaba muy bueno Y la primera vez que lo hice el Fernando me dijo ¿Y qué es esta carbonada? ¿Qué es esta? Es que porque era tanta agua y yo me daba vuelta haciéndome la hueona Porque era mucha agua para la hueona y yo lo hago con soya y yo no como carne Entonces lo hice con soya y entre la soya el agua no se iba como la hueona aumentó más Lo que pasa es que el Mati echó todo un caldazo y se transformó en una brea en un caldo un diente que lo tuvo que dejar hasta que se secara Sí, pero pasó un rato Pero ahí es que el Mati comete el error de que le echa la soya junto con todo Claro Y yo creo que tiene que preparar las verduras molerla y luego juntarla a otras partes Pero yo creo que ese es mi sazón echarlo con toya y esperar a que la hueá se seque Se seque ¿Cachai? Porque la se seca empieza a moler A que reduzca A que reduzca porque desaparece toda la agüita Y cuando le queda agüita ¿Sabéis que yo me he dado cuenta? Ah, sí No, cuando le queda agüita yo esa lo ya guardo mi pote mi potecito y después la vuelvo a echar al otro día a la olla y no tengo que echarle agüita para hacerlo y tiene su propia Ah, entonces tú haces charquicán para mañana Claro Yo hago charquicán para todas las semanas Hoy día comemos hueá Mañana Mañana comemos charquicán No, pues todos los días está bueno unos días más caldosos que otros Pero no yo les considero Les digo que coman de mi charquicán Coman de su charquicán Sí, no, yo lo he probado sabroso el charquicán de la flacaí Yo quiero probarlo Igual es que en general es rica la comida chilena Sí ¿Cuál es su comida favorita chilena? La mía personalmente el surullo Ay Esa es comida chilena aspecto de diarrea aspecto de surullo todo café fea la comida chilena Ay, me gusta la la cazuela Una vez no me dice cazuela Me quedo piola No digamos que me quedo bien pero me quedo piola y con pollito Todo la cuestión Todo con pollito Con pollito Me quedo bien bonita Fíjate Tengo una foto por ahí Oye Oye, y pregúntenos no lo desarrollamos ¿Ustedes creen que el completo cuenta por sándwich o es otra cosa? Yo creo creo que sí Es merienda Yo creo que sí Un sándwich Es más que un sándwich Igual que en la pizza también considero que es un sándwich Sí, abierto Un pan abierto Es un sentimiento Tiene toda la huella Un sentimiento Oye, que puta que rico el completo Yo siento que si no está rajado de lado a lado no es un sándwich Si no está rajado de lado a lado como si no está abierto todo el pan Técnicamente según mi entender para que un sándwich sea un sándwich tiene que estar abierto el pan entero Ah, miren, puede ser Y el completo conserva uno de sus extremos En ese caso los taquitos también serían un sándwich y no los considero un sándwich Las quesadillas serían un sándwich Serían un sándwich y no las considero un sándwich Cuando con mi hermano teníamos unos problemas económicos Habían güeyas de vienesas Vienesas salchichas No sé cómo les dicen ¿Cómo güeyas? Y a mí no me gustaba mucho Se dice vienesas Nunca me gustaron esas güeyas pero la guata la tenía y tan como Tenía tanta hambre que de chipas corazón No sé yo comía güeyas porque tenía hambre no porque quería Así pasa Y ahora no como ninguna de esas güeyas que comía cuando tenía hambre Entonces con mi hermano hacíamos la salchicha redondelita redondelita la freíamos la freíamos en una güeya y la echábamos en un pan porque no teníamos pan de completo y echábamos mayonesa y echábamos pan y nos comíamos un sándwich de vienesas Esa era un sándwich de vienesas porque teníamos hambre vienesas mayonesas Se llama una tortuguita Teniendo ¿Verdad? Eso te serviste vulgarmente como una tortuguita cuando cortas la vienesas pero a lo largo No, jamás lo he hecho No estamos hablando de ti Esto es mucho más grande que ti que tu problema Yo pensaba que me traía La tortuguita es un pan redondo con la vienes la mitad y luego a lo largo y la pones sobre el pancito y te armas como si fuera un completo una tortuguita También hay otra tortuguita que Son las otras tortuguitas A Matías le decían la tortuguita ¿Por qué? Porque dormía con la cabeza No, no sea mentiroso No Soy conocido como la tortuguita No Me sacaron la cabeza puro peo ¡Ay, qué ordinaria! ¡Ay, por favor! ¿Y qué cosas no podís comer ahora que comí ahí antes que no queréis Bueno ¿La vienes? No La tortuguita Carne en general que a mí no me gustó nunca la carne y tenía que comer por la chupa nomás y ahora no sé no como lentejas No coméis lentejas Son ricas Hay una weá que yo no puedo ver en la vida Esa es la segunda weá que yo no puedo ver en las lentejas ¿Verdad? Y es una weá que me viene acá así como un ¡Qué lata la gente que no come nada! No las puedo ver No encuentro cosas más lateras que la gente mañosa con la comida Yo soy buena gorda hay pocas cosas que no te como pero yo te como de todo Sí, lo hemos visto Sí, claro Sí, yo soy una persona que disfruta mucho de la buena mesa Y de los varones Y de los varones Y de los varones A eso me refería Te hemos visto comer de todo No Yo soy No, yo soy De hecho que los varones son bastante restrictivos a la hora del De amar De amar De comer De comer ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que no comes? No te gusta De varones Vamos a hablar de comida esta vez Esta vez hay pocas cosas como por ejemplo sandía ¿Verdad? Yo no como sandía ¿Por qué? Porque cuando niño una vez comí sandía vomité y quede con el trauma Ahora si eso se aplicara a los whiskeys que me tomé el lunes Whiskey de sandía Tampoco estaría No, no no te consumo sandía no te consumo choclo en su versión molida Ah, humitas humitas, pastel de choclo no, nada Muy rico ¿Y por qué también es un trauma? No, no me gusta Te recuerdo ostras, manzana ¿No comes manzana? Ah, pero es que la manzana es por el la textura ¿No te gusta? Puedo contarles por favor que el Fernando no pela papas porque siente que tiene la misma textura que la manzana Que es por tener una manzana en el escalofrío Un día se cortó un dedo y tiró la papa a la chucha porque digo así ¡Ay, qué nervio! Y la tiró así como no fue pero así como Ay, no sabía eso que te daba esa cuestión Y se enojó conmigo y me dice ¡Pélalas tú! No, que se enojó contigo Le dio un odio Por tu culpa No, es verdad no pelo papas porque no pela una papa No pelo papas me cuesta mucho o las pelo mordiéndome los labios y como Sí, es verdad Pero las podéis pelar cuando están cocidas ya Eso tiene que decir cuando están cocidas ya Sí, porque el sonido que produce la papa al ser pelada la manzana al ser mordida y el apio al metértelo en la rama no me gusta y me produce un escalofrío que no puedo con el que no puedo Oye, pero amigo, ¿te has dado cuenta que la sandía tiene como el mismo sonido también que la manzana y la papa? También, pero lo que pasa es que la sandía no me gusta por el mismo motivo que no me solía gustar el pepino hasta que lo probé en su versión cocinada con gin tonic En ese momento comenzó a disfrutar del pepino y démosle la bienvenida también para descubrir las mañas en este capítulo de cada una de las asistentes Ay, acá la flaca Irma el caballo homosexual de las montañas la más regodiona al frente mío está mi Y aquí llega la María Fernanda también conocida como la niña mimada en el mundo de la internet y me acompaña la de siempre mi mami la que no quise hoy día para comer mami La ratatouille de la wea O lo que haré la ucha El duende que haré la ucha Arroba Takakaje y esto es Dijo la Otra ¿Qué Otra? Bueno, yo quiero por lo mismo promocionar el libro de Rafael Agarra que lo traje a propósito de este especial de cocina Yo pensé que eras tú No, este me lo trajo un amigo de Barcelona ¿Lo pilló en Barcelona? ¿O dónde? No me acuerdo ¿Dónde lo pilló? Sí, Barcelona Pero Muy linda Son recetas para ser una vieja de zorra flaca Para servir al amor en el sur Sí Una vieja de una zorra eterna y tenemos a Rafael Agarra Ah, preciosa Buscando los más frescos mariscos de la zona Igual a la Catalina buscando mariscos En San Antonio y si nos damos cuenta está Simón de la Costa al fondo Así estaba yo en Chiloé Así estaba yo en Chiloé Acá está Rafael Agarra jugando al badminton ¿Cómo se llama? Paddle Paddle Jugando paddle con la Pamela Ulloa Y con canutones Y con unos canones Los penes Claro Que es la favorita de todos los de la Matías Díaz Es un libro muy educativo está Rafael Agarra en esta foto que es la más interesante andando en bicicleta no tenía asiento Por eso la cara de interesante de Rafael Agarra Esa bicicleta que recuerda mucho a la María Fernanda subiendo a San Cristóbal en bicicleta sin asiento Un libro Me encantó Esto porque son recetas para ser una vieja con la zorra eterna Me encanta Entonces está bien que en esos trajes Rafael Agarra tenía la zorra del ombligo a la pelvis Sí, se sabe Una zorra pero tremenda Como la jueza ¿Por qué la jueza? ¿Por qué la jueza? Un día La última foto Rafael Agarra inspirada en Matías Díaz cuando cruzó el río Atravesando el río Matías después de una piscola Esta noche Matías Díaz había tomado piscolas esta es la descripción gráfica de su sueño Se soñó junto a Rafael Agarra Pero no había balsa De pronto la balsa se comienza se pinchó y comenzó a filtrar agua a filtrar agua y Matías decía ¿Cómo voy a dejar que se filtre el agua? Y finalmente Matías se rinde en el sueño y dice está bien que se filtre todo el agua y en ese momento despierto con el orino y cocida y cocida porque no se bañó al instante Oye el otro día pasé vergüenza ¿Vas a contarlo? Hablando de Es que nos tocó viajar a propósito de la cocina y la gastronómica Ay que comemos rico Viajamos a los viejos desagradables a otro mundo diría yo básicamente a la isla grande por decirle grande de Chiloé Precioso Hermoso Qué manera de comer Cómo nos llena Yerco querido le mando un beso de verdad Yerco se lo merece porque así De todas maneras Lejos del mejor anfitrión te quiero Te amamos Con también la cama en un hotel divino Refugio de los navegantes Parece que los navegantes naufragó más de alguno Ay es verdad Y no fui yo Y no fue esta vez Hubo un naufragio ¿Cómo la pasaron en Chiloé niños? Ay un sueño Un sueño Durmió todo el día No hice el show No Fuimos a hacer showcito y lo pasamos divino Todo bien atendido Yo lo pasé estupendo Van a hablar de ¿Cómo se dice cuando hay un Exabrupto De la comida Digamos también Quiero decir Antes de que parte todo esto Quiero decir que fue Una lata y un desagrado Pero al mismo tiempo Yo estaba así Esto cuando hablemos de esto más rato Lo vamos a pasar muy bien Este es el momento Es cierto Pero es que yo también Voy a decir una cosa Está bien que podéis Tener la amiga mañosina Y que todas Le aguantamos el mañoseo Pero llega un punto En que alguien Tiene que poner a las perras En su lugar Y decirle como ya Basta también Está bien Igual yo entiendo Amiga mañosa Que no podía comer Esas cosas No pero que andaba Echando la culpa A todos Porque la Matías No come De origen animal Claro Y está bien Y estamos buscando opciones Pero no echaba la culpa A nosotros No yo no voy a comer empanada Y nadie le había dicho Que tenía que comer empanada No yo le dije a una sola persona Y esa persona sabe quién es Es que estaba enojada Porque ella venía Como con hambre Yo creo que mi gata Venía y hambre En ese momento Yo estaba Pero que a cada día Me había comido a las 7 de la mañana Pensando que Nos Que nos íbamos a la 8 Y la hueá era a las 9 Entonces Y la hueá terminó siendo Como las 2 Y partimos a la 1 Entonces llegamos allá a las 4 Yo ya estaba Pero ya había Amplio Igual con hambre Pasan cosas Un hueito Y más encima También pues A mí Esa cosa de que me Entrar a un lugar Y que huele Yo por eso no puedo ir a la vega Era un lugar sin ventilación Donde estaba Todo Fritura Y cocinando Sin campana Sin ninguna cosa Entonces entro Y a mí me llega El charchazo De mariscos Pescado Y toda la cosa Y fue como No es de fin amigo Es de que son mis convicciones Son mis convicciones Yo respeto Es que no come esas cosas Como carne O sea Y ningún tipo Yo le agradezco mucho También ayer Y me decía Ay que rico el sabor El olor del asado Cuando empecé Cuando me baja la hueá ¿Cuántas veces no te escuchaba Y decir como ¿Dice eso? Sí Yo siempre digo Yo siempre he dicho Que me encanta El olor al asado Pero esta hueá Como del carbón Iniciándose Y toda la hueá Porque me recuerda mucho Que viene el 18 Y es mi festividad favorita Mira Siendo que no comes carne No pues no como carne Pero no es tampoco Como la carne cocida O alguna hueá Es el olor Como al carbón A la brasa La brasa Al hueá Entonces eso es como Que me encanta Septiembre No sé qué puedo hacer La paso tan bien Llegamos a ese lugar Estaba muy rico Y bueno Y pasaron cosas No estaba muy rico Porque no se me permitió Comer ahí Ah Pero después comí En ese momento No estaba muy rico Porque como la matilla Se fue enojada Y salió pegando Por tazos En la cocinería De Alcahué Allá tuvieron que ir A consolarla a ella Y ella preguntaron En el restaurante Si vendían comida vegetariana Y se quedó sentada dentro Y no la avisó a nadie Y allá adentro A la niña tuvieron que ir A buscarla A la marca Porque ella estaba Sentada ahí más adentro Mientras el otro Estaba esperando afuera Y yo no pude comer Donde yo quería Porque ella Con su ínfulas Que no sé Donde salió tampoco Yo creo que Es mejor no tocar Este tema Porque Si va a empezar Como la La cosa fea Porque yo voy a decir Mi parte Y esta va a decir La otra No No pero di tu parte La gente quiere saber Tu parte Que le mando Que le mando Que le mando un mensaje Y que esta se enojó ¿Por qué? Porque no le siguieron La cueca Porque por primera vez No fue niñita mimada Y nadie la siguió Por eso Porque ella se sentó Y era la única Taimá Todos pidieron comida Yo también Dentro que no era Todo lo que quería Pero ahí tenían Una opción para mí Ella No, un consomé Después uno le pregunta No, no quiero ir Y así Y me un chungungo Tan bonito Y decían Mira el chungungo No quiero mirar No me interesa Así estaba Ahí con el chungungo No me interesa Porque estábamos Los tres listos Para comer en la cocinería Y hubo que salir Por ella Porque ella Al final comió La misma hueá Que podría haber comido En la cocinería Pero al lado Para los cinco mil pesos Está el olor Pues amigo Si es eso Ay, mándelo Te han importado Los olores Siempre Pues hueona Están enchumados Las cornetas Los guasos De dionda Miao Y en kilicura Por eso te gusta El 18 de septiembre Porque te pillen Los guasos Curados Con esas cornetas De dionda Que están Ya pasadas En miado Ya quisiera Ya quisiera Pero no puedo De otra forma No puedo No puedo Tampoco Si por eso Yo estoy pasando Escasece Hace bastante tiempo Y la gente Que El chupón Que tiene En el cuello No dice lo mismo No, esto es por no comer ¿Cómo se llama? Anemia Anemia Cuando se empieza a salir Como cosita Pero no Yo no lo mostraría Yo no lo mostraría Con Con Sinvergüenza Si no Si fuese un chupón Un chupón Yo llegué Y dije Me dan su chupón Les voy a decir algo La única persona Que podría ser La que me hizo Este chupón Porque yo no he visto Absolutamente a nadie Es Una Ex Pareja Que vino ayer A dejarme unas cosas Esa podría ser La única persona Y te aseguro Que no fue ¿Y qué cosa te vino a dejar Los mocos? Oh, qué ordinaria No pasó Ni cuando estábamos juntos Iba a pasar Cuando separados ¿Y qué te vino a dejar La diandita del amor? No, me vino a dejar Me vino a dejar Unas cositas Unas cosas Yo quiero pedir disculpas públicas Porque me fue ordinario No me gustó Los mocos Pero si siempre Te venís con esa Trastornación No me gustó Yo no quiero Que enferme Así el público Yo soy otra cosa Soy Viste que hoy día Hoy día vengo En conversatorio Porque como En calidad de escritor De autor Ah, verdad Sí, claro ¿Y ahí no dijiste Cosas atroces como acá? Sí Sí, también Un poco Creo que fue Como el capítulo Sopar Cuando no podía decir maricón Creo que el Fernando Se llevó el premio De todas las veces Que se podía decir maricón En una aula En un momento Maricón Lo hizo Bueno Pasando a otro tema A propósito de las comidas ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, que comimos harto Y después del impas Después los pastelitos ¿Dónde? En Chiloé En Chiloé Y después la noche Yerquito Que nos llevó un festín Yo quería decir Que ese día comí Como puro restito En un momento Porque tú habías dejado Unos choros Que curiosamente No te comiste Es que había mucho choros Y yo dije Ya yo me como estos poquitos choros Y después pasamos a comer Donde yo quería Y me comí un pescadito Dejé un resto Y todo Pero comí tanta comida del mar Que después agradezco Haber estado solo En esa habitación Verdad que vaya a ser eso No, porque No, no, no Por el estado gaseoso Claro No, me imagino Es que yo La digestión no es la misma Siento yo Después de que una tiene 35 o más Es difícil No les ha pasado Ese día comí tanto pescado Que después estaba Como con la guata difícil Ayer mismo fui a comer Comida turca Y estaba tan condimentada Que después Si me cuesta un hombre Se iba a tener que poner Omeprasol en la corneta Y volviste a la pinesa Con la acidez Una sal de fruta Eno Su preservativo Y su gabiscón Un gabiscón en sachet Su guagwiscón Su guagwiscón Ay, otro líquido Ay, pero por favor Pero sabéis que es verdad Ese día había tanto choro Para comer Que yo dije No, si me como todos choro Voy a terminar preñando A todas Terminaba preñando A la chiquilla No, no, no Talía que tenga relación abierta Pero muchos choros No, no Pero si después De tanto marisco A la Catalina Le salió Me salió Y se fue Como chauco Para el bosque Así andaba Así andaba A la patilla Dijeron que la habían visto Como una tripulante Del Caleuche Pero en lugar De tener la patita La pierna amarrada En la espalda Dicen que se la amarraron En los hombros Las dos patitas Que así la habían pillado En las afueras de Chile De las dos piernitas Amarrar al hombro Y esa noche pasó Lo peor Que podría haberme pasó Es que la hospitalidad Del dueño del bar Chile Que además El dueño del hotel Sí Una gran persona Yo lo justifico Diciendo que me acosté Muy cansado Y esa noche soñé Que empezaba a sonar La canción de Blair Esa We live in a house Country house Y estaba mi hermano Disfrazado de convoy En mi casa tomé Y se quería duchar Y ponía Largaba la ducha Y salía del baño Y yo decía Oye, quizá alcanzo A miccionar Antes de que se duche Y yo me sentaba A miccionar en el baño Siempre limpiándome De adelante De atrás Para que no te dé La asistite La asistite Claro Y empezaba a salirse El agua en la ducha Y decía Como Ay, ¿cómo corto El agua en la ducha? Ya, voy a ser rapidito Y decía Fuerza Y de repente Me miccioné Porque yo soñaba Que salí Y salí del agua En la ducha Y dije Ay, haga fuerza Haga fuerza Para que salga Ese último pipí Que tenés como Escondido Dentro de la vejiga Y ahí me acordé Cada vez que sueño Que estoy haciendo Esa fuerza Para que salga Ese último pipí Es porque en realidad Mi cuerpo se está resistiendo A hacerse Y mi mente está diciendo Véjate nomás Véjate Y desperté En el hotel Del dueño del bar Sí No te diría Que un poco miccionado Esa fue la micción completa Y lo peor Es que el Fernando Estaba como En la suite En la hueá Que no tenía Ninguna otra Y la compartía Arriba En la torre Era muy chistoso Porque a mí Me fueron a dejar Una gay story Porque yo estaba Muy mal ese día En la mañana Yo estaba sobria Sí Ustedes estaban sobrias Y yo me porté Excelente Oye De manera de bailar Bailé un montón No sé qué Y estaba así El otro día Pero muriendo de caña Entonces llega Nuestro productor Y me dice Toma aquí tienes Tu gator Y estábamos conversando En la puerta Y de repente Sale el Fernando Así en la cabecita Nomás Así como Oye productor ¿Qué? ¿Me me? Y está así ¿Qué? Y así como ¿Qué? ¿Por qué? De repente Así como Matías Se meó Como Vuelve a la puerta No, no Que en ese momento Dijeron La casa del productor Se miran Y dicen Hay que llamar A un experto Es cierto Es cierto El experto En Bishop Y llegó el experto Y de repente Entramos todo Así como ¿Por qué? Y yo ya entré en panty Me acuerdo que entré en panty Y una molerita Una soledad Qué maraco Me veía Qué bueno que ya no Pero sí Pero me dio vergüenza Porque le tuve Esto es lo peor De todo Chiquillo Le tuve Que decir Al dueño Del hotel Disculpe Qué vergüenza Pero Anoche Tomé un percance Le dije Le dijiste Y es tan simpática Esa persona Qué percance Pobrecito Tú sabes Qué percance No con el percance No me hagas No me hagas Y la huele Le dije Un amoníaco vivo Bueno Sí Pero me dio mucha vergüenza No Es terrible Sobre todo Cuando pierdes conciencia Y al final No es como que tú quieras Pero qué raro Te había pasado antes Sí Este año creo que te ha pasado harto Yo nunca me he pasado eso Me ha pasado como dos o tres veces En los últimos dos años Sí pero es que igual Estáis cansado Hija Yo creo que es como Un exceso Un sobre cansancio Porque no estaban borrachos Fíjate Y es que Yo lo interpreto Si mi cuerpo dice Quiero Pero mi alma Tiene miedo Y estoy Sí Pero no hay ningún orgullo Tampoco No me halaga Puedo hacer un paréntesis Dentro de esta cosita Para mi rotería Cuando Cuando Se fueron todos De Donde nos tenían a nosotros Las cosas Servía Este yerquito amoroso Que tenía una parte Como Vegetariana a mí Y yo dije Pucha no pude comer Tanto de estas cosas vegetarianas Agarro una bolsa Que encontré ahí Para adentro Toda La pizza La empanada Las papas fritas Los palafes El yerco Estaba todo muy exquisito Porque probé Toda 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 Una de tus Delicateses Y sabes que A mi A mi me decían Oye La Matías Que ordinaria El productor Y el Fernando Y En el avión Y los vi Me pidieron Y después Un aplauso Para el Matías Después de que Fui humillada Iban comiendo Pisito Por este Mechito Encima El Matías Había traído Unas longanizas Para acá Mentiroso A mi me pasó Cuando fuimos A Chillán Que compré Longanizas De Chillán Para traer Pero cuando fui En el verano En diciembre Compré Medio kilo Longanizas Venían Hace unas En vueltas En vueltas De diario Y yo Viajé En bus Entonces Tiré Las longanizas En la parte De arriba Del bus Ya Aguerro el paquete De longanizas En vueltas En diario Y las dejo En la parte De arriba Que hay un compartimento Para meter mochila Y cosas Y me vengo Para Santiago Regio Seis horitas De viaje Te diría yo A 38 grados De calor A la altura Más o menos De Talca San Fernando Como podría decirte Que la La longaniz Se empezó Como a Cocer en su jugo Claro Se percoló Ah ya Empezó Como a gotear Un líquido Naranjo De la wea De donde dejaste Y el olor La grasa Empezó A gotear Para abajo Le cayó Alguien No Si O sea En un asiento Pero no Nadie No Pero estaba cayendo Y la wea Venía Enviando Todo El bus A grasa Y ahumado Que asco Y la gente Se empezó A quejar Oye Que traen acá Que viene con Estoloro Animal Muerte Y la wea Y yo sabía Que eran mis longanizas Y empecé a decir Ay que son Desubicados Me empecé A sumar Al alegato Obviamente Porque sacaron El paquete Y quien lo trajo Y sacaron Unas longanizas Todas Mustas Unas Parecían Ducas Medio paradas Y la wea Goteando Todo el papel De diario Pegoteado En las longanizas Y yo como Ay que son Desubicados Como se le ocurre Ander trayendo Longanizas En el bus En el bus Encima Eran mis Longanizas Y las tuviste Que dejar ir Pero si no puedes Con ellas te unes Llegamos a Santiago Y llegó la hora De descender Del bus Y yo me miraba Miraba Mi longanizita Mi longanizita Que pena igual Y tuve que Descender del bus Olvidando Las longanizas Que tanto Quería de gusto No mirar atrás Y las longanizas Llegando a mi casa Llamé Hola Aquí se llama Para preguntar Por los paquetes Olvidados Se me quedó Un paquete Longanizas Métaselo En la raja Me dijeron Porque me arruiné Un bus Tuvieron que Se fue a pérdida La butaca No El bus entero Tuvieron que Botar el bus Entonces echarlo A la basura Lo vendieron por pieza Ven Ven lo que hace La carne Muy terrible Muy malo Igual yo después De todo eso Comilona que nos mandamos Y todos los copetes Y todo el hueveo Yo no pude comer Como en tres días De hecho hoy día Recién ya me siento Un poco mejor De la guata Pero así Mal amigos Muy mal Verdad que el lunes Estás ahí Pero pésima Y el martes Y todos los días Ah era tú la que se venía Cagando en el avión No esa fue otra No esa fue Era ella Vine tragando peo Todo el camino Del avión A mí era tú Pero eso fue en Chillán No Si no fue en Chillán No Hueona También fue en Chillán En Chillán Viste Si en Chillán También fue Hueona Pero yo venía En el avión Y me respiré Por la boca Que pensé Que me iban a dar El patito Y tan dolor a mierda Esa vez no fui yo Pero yo he sido He sido He sido esa persona Es que casi Con los peos Que así Se tienen que salir Pos Casi con esos peos Me fuera afuera Acá adentro Y en el baño Se tiran Tendría que haberme parado Cada cinco minutos Así nomás Te paras cada cinco minutos Pero esa gente Que se va pegando Arriba del avión Yo lo encuentro inconcebible Que después Andan mirando para atrás Como hoy esta gente Y claro Como una la ve en guatona La guatona buena para el peo Porque la flaca nunca Quiero decirles algo La gente flaca Que caga dos veces al mes Mucho más de onda peo Que la gente gorda La gente gorda purga Todas las mañanas Y todas las noches Porque come Hasta que se quede Durmiendo Sigue comiendo Y le dan indigestión única Y purga 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 Pero la persona flaca No solo es de onda boca Sino que al mismo tiempo Tiene un peo guardado Desde La quincena de mes Caga dos veces al Yo no entiendo Esa gente Que caga dos veces al mes Hueona Y el peo Pero fuerte Niño Y después Así es fácil Echarle la culpa A la guatona Arriba del avión Y otra cosa Queremos igualdad salarial Para las pasivas Igualdad derecho No Si claro Porque la brecha salarial Entre pasiva y activa Se viene sosteniendo Desde los años 90 Que uno la ve pasiva Ahora le pagan menos Por hacer el mismo trabajo Que una activa Oye Esta wea Nacemos a sindicalista Pero es tremenda Ahora Gladys Marín Igualdad salarial Para las pasivas De mi país Ay Conchetumas Ya pero fuiste tú No No fui yo He sido Ya he sido Pero en esa no fuiste Esa vez no fui Ay tía Que gusto No haberme comido tu peo Y me comido el peo De una extraña Que me parece mucho más digno Y el bus de Chillán En el bus de Chillán tampoco Que venía sola En el último asiento No yo no me pegué en Chillán Yo me he pegado Una sola vez la vi en un bus Y le quiero dar Mira si usted señora Me está mirando Que iba atrás mío Esa vez Que yo fui A la Serena De vuelta de Serena a Santiago En un bus Se llora Algo yo había comido Me hizo muy mal Amiga A ti todo Te está haciendo mal Es que la guata Me tiene muy mal la guata Amiga que de cuánto tú No quiero ser ordinario Pero como Cago No cago todos los días Menos mal Diosito Ah ya Si 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 No sé de las flacas Que no quedo trancada Ya No menos mal Pero me ha ido muy mal Con la guatita últimamente Y el alcohol me hace muy mal Es que también tú comes Sapos y culebras Y menos culebras Y más sapos Oye pero uno pensaría Que la gatita no come Ni una hueá Pero es bien Buena palmanche Yo he quedado sorprendido Y yo que como Como pajarito A ver tú Que pajarito Un albatrosabio Un albatrosabio Dos pelos del albatrosabio Ay que terrible Ya y pasó que venía en el bus Pobre señora ¿Qué pasó? Ah bueno Venía en el bus Algo me cayó muy mal A la guata Hace muchos años Esto yo no Hace mucho tiempo En el programa Y vamos a hablar de comida Terminamos de comer los peos Bueno una cosa es la otra Una cosa da la otra La hueva es que ya Yo venía en el bus Y me iba pegando Pero esos peos atroces Pero por qué no Vaya al baño Tirarte el peo Porque tenía que haberme parado Cada cinco minutos Ya pero tú sabías No y de penca Como que también Yo pensé que no iba a oler De penca De penca Uno de penca Dos eran muchos peos Tres yo pensé que no iba a oler Porque eran peos ninjas Ya pero igual Claro yo te entiendo Porque si te cagaste la primera vez Y salió idiotísimo Y después te empecé a dejar Acá cinco minutos Te haces cargo del peo Que salió primero Salió idiotísimo Justamente Y si ya mentiste una vez Tienes que mentir hasta el final Yo no tengo que quedar ahí Con la mentira Así como con tus longanizas Tal cual Morir con las longanizas puestas Y estaba ya Pues iba en el bus Y de repente Empiezo a escuchar Que la gente de atrás La que iba atrás mío Dice puta que hay el oler a peo Y empiezan como a enojar Cache Uy de nuevo salió el oler a peo Y después de nuevo Salió el oler a peo Y la caca No yo estaba muy caga Yo estaba así Yo también Vamos a rozar el poto De cada persona que está acá Yo estaba así Miraba atrás Y como Que lo enojar Muy malo Muy malo La wea es que De repente Llega un rato Que esta persona Estaba pero chata Era una mina Una pareja Y la mina de repente dice ¡Dejen de tirarse pedo! ¡Y como que grita! Ya ha perdido la paciente Ella no podía más De lo largo ¡Ya mato! Te lo juro Que estaba desesperada Esa pobre mujer Pero desesperada Desesperada ¡Ya van a tirarse pedo! ¡Que se tira tanto pedo! La mujer con lágrimas En los ojos ¡Chacones! ¡No daba más! ¡Ay! ¡Qué cagada tenía Allá ya wea! ¡Ay! ¡Qué chiste! Lo peor de todo Que es cierto La cosa es que ya Es que de cara Y al país Tienes que le dé Disculpas Yo le quiero pedir Disculpas a esa persona Que fue hace muchos años Era yo Ahora que me estaba Peando todo el camino Oye parece que Pero estaba Pero enojada Enojada Yo lo entiendo igual Porque eran unos peos atroces ¡Puta deje de tener ese peo! ¿Cómo empezó a llorar? ¡Estamos que llorando! ¡Voy con mi niño que atras! ¡Está con principio ofensia! ¡Si no lo hace por nosotros ¡Ganamos a los niños! ¡Que van comiendo peos que atras! ¡Uy! Los peos en la casa Eran como nitrógeno Porque a peos Iban perdiendo oxígeno ¡Uy! A mí me dijeron Que ese buón Ya no Salió de la flota también La gente se empezó a correr Para el otro lado Entonces había gente Sentada de cuatro ¿Vieron así de dos? Tuvieron que cambiar A la gente Al bus que sigue Al bus que sigue Cuando quedan en pana Por el culpa del peor ¡Hola, weah, 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 weah Hoy me da Y concha de mares Bueno, así pasa Tengo una guatita Muy difícil ¿Pero qué hacer en un bus Cuando te llama la naturaleza? Como dice Esto hay que pararse Pero yo no me quise hacer cargo De pararme todo el tiempo Es que lo otro Es que tú puedes Y lo indicado se supone Es que tú le comuniques A la auxiliar ¿Que me estoy pegando? ¿Qué hago? Disculpe, señor auxiliar Pero voy a... Tendrá una guata nueva Que me regale Por favor Que me sobre No, que pare Para que tú puedas pasar Porque tú a bordo de un bus Tú no puedes hacer Del número dos No Pero en ese momento Sí se puede ¿No? No se puede ¿No lo he hecho? No, no, no Jamás he hecho Pero... ¿De cómo? Yo sí he hecho Pero antes se podía Antes se podía No sé, no se vi nunca Yo sí ¿Nunca se va a ver? ¿Y a dónde va esa cosa Cuando se abre? ¿En serio? ¿Va a un tarro? ¿Y pa' dónde va la hueá? ¿O va a la carretera? Yo no sé que va a la carretera Que uno caga Y se va a la carretera ¿Pero de verdad tú? ¿En serio? ¿Por qué sabes Que esa hueá era nueva? No La huevo Siempre sí Amiga, nunca se podía Ser del número dos Tenía un mojón ¿Por qué comiste mucho? Pero ustedes han hecho Todo este tiempo Caca En los busitos Me ha pasado Me ha pasado No, yo no he hecho Porque no puedo No, mira, nunca se ha podido ¿Verdad? No se puede ¿Y qué hace la gente? Pero digo esa gente Que lleva como siete horas Y la gente que va Y que va Yo fui a Iquique En bus El bus para cada tanto Para que tú bajes Tienes que bajar al baño Y te piden que pase Sí Ah Uy, usted Llevan décadas Cagando Defecando A bordo de un bus Con razón Después los buses Ay, que asqueroso No, yo no jamás He defecado en un bus Ahora Ahora no No, jamás Porque no puedo ¿Qué come la flaca? No hago No hago Soy buena para el pichuco Pero no Tú eres de la flaca De la flaca mala para la caca Sí Del colectivo De la flaca mala para la caca Sí, a mí me gustaría De hecho Yo el otro día dije Así como me voy a comprar Como Cirolax con Magaldrame ¿Eh? Soy Alexandria Porque Para poder hacer Porque digo De repente me siento lleno Pero no puedo Soy Alexandria ¿Y cuánto hay estado sin cagar, amiga? Perdona que sea tan íntimo todo esto Como tres días ¡Eh! Harto Sí Me mueve Sí Lo correcto Y quiero que lo sepan ustedes Para que no vuelvan a pasar estos bochornos Es que tú le indiques A la auxiliar Le expreses de una manera respetuosa Si en la auxiliar Tengo deseos de De que me cago Ah, ya O sea, es ordinaria Perdón ¿Y en el avión sí se puede? En el avión nunca va a pasar No sé Yo creo que sí Yo diría que en el avión sí Porque no No puede tener Igual es complicado Yo en esas weas Ni de los aviones Ni de los buses Me puedo mover mucho Es que son súper chico Es que yo soy muy grande ¿Y qué vuelta te va a llevar Para cagarse Sentarse nomás Sí, pero darse la vuelta Así ya es complicado Ah Es que pasa que Y yo sé muy bien esto Porque una vez En un viaje interurbano Yo iba en un bus Ponte tú que viajando Pongámosle que tal Ajá E iba Aparentemente un ciudadano De sexo masculino Con un problemita Pobrecín A la barriga Como que de repente salió No lo era peor ¿Quieres alguien pensar ¿Quieres alguien pensar en lo mí? Entonces de repente Se para el ciudadano Y se ve que iba a hablarle El tipo Al auxiliar del bus Donde yo iba Y el auxiliar Le pide al chofer Que pare el bus Pero lo que tuvo que hacer El pobre ciudadano Es defecar Abajo del bus Ah, pero no siquiera Para en un baño Ah, como en la carretera No, si estaba apurado Y no podía esperar A llegar a toda una estación De servicio Donde poder Apropiadamente Claro, claro Y esta persona Tuvo que Salir del bus Y viste que los buses Tienen como todos Están todos tapados en logos Sí Y de afuera se ve De adentro se ve para afuera Pero de afuera No se ve para adentro Claro, claro Y todos vimos Nuestro compañero de ruta Un caballero bajarse Y desaparecer A un costado de la ventana Y comenzar a defecar Sabí que iba a decir Que humillación Pero en realidad es valeroso Valeroso Todo el bus Cagaba en la risa Como si ellos no hicieran Desgraciados todo Toda la razón Desgraciados todo Fue un beón así Y pasaban auto Y pasaban auto Y el caballero defecaba Y defecaba Y no paraba De defecar En las noches De luna llena En la ruta Que va de Santiago Hacia San Fernando Tú puedes ver Ese hombre calvo Un ejecutivo Defecando En costado de la carretera Esperando Que alguien le dé confort Que alguien le dé confort El pobre hombre Lo peor de todo No es tanto Que se tuvo que bajar Y defecar Abajo del bus A vista y paciencia De todos sus compañeros De viaje Que estaban cagándose la risa Sino que después Tuvo que volver a subir Claro Y todo el mundo Estuvo cagado Que rabia Porque el bolobero Taco la guatita E iré a sentarse A su lugar Y todo el mundo Conteniéndose la risa Fue tan Humillante Sabes como conozco Esta historia Porque fui yo El defecador De la ruta 5 Era como la niña hermosa El caca hermosa El raja hermosa No pero yo estaba Ahí en ese bus Cuando fue tan Que igual Me dieron que era De cierta manera De abrazarlo De limpiarle Abrazarle Pasarle Claro Una toallita húmeda Que fuera No sé Pero es que es cuática La hueá Pero fue tan humillante Que se tuviera que subir De nuevo Cuática la hueá Porque le da vergüenza Hacer una cosa Que hacen todos Si al final Pero es privado Pero lo gracioso Es que se supone Que tú no accedes a eso Que hay toda una estructura Represiva Que esto no se ve Y de repente Alguien llega y lo hace Y termina siendo Meio gracioso También porque era Meio humillante Para el caballero Ahora se cae Tener un superpoder O sea poder cagar Ahora ya puede cagar En cualquier lado Ya le dan De esta voz De bloqueo una etapa De 70 personas Ya está Ya está De bloqueo una etapa Sí 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 Hace treinta y tantos años Que no voy al baño Nunca Pero eres de De las personas Que negocian al baño Del colectivo De la flaca Soy de esas mismas Cada cuánto Cómo están las deposiciones De qué color son tus ceses No sabría Porque cuando están Se van al tiro ¿No las mira? ¿No las mira? Uno tiene que mirar Sus ceses Pero si están meas verdes Sí Pero es que como Llega una vez a las 500 Ya prefiero no verlas Para que no me den Porque Viste yo no Yo soy muy así amiga Tengo un tema Con la hueá Incluso con las tuyas Sí Sobre todo con las mías Porque las mías Son las que tengo más cerca Las que tengo que acariciar Para limpiarme Siendo todo activo Estás siempre Ahí a un paso De Sí Y eso Pero es que también Es diferente Ya lo olvidé también Ya no sabes lo que es Ya no sé lo que es No sé lo que es Una ni la otra Porque ya Ya no caga ni nada Ay qué drama Sí pero Yo tengo bastante Hueso y de la que Y más encima que yo Comprenderán que yo no me Y tú eres bastante fuerte Disculpen que lo No ocupo papel higiénico Ay qué cochina ¿Qué con qué lo hace con las manos? Te lavas el potito Ocupo un wipes Un wipes Taca 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 No es bueno ocupar wipes Para el rectilíneo No Saco como la La primera Pero no te queda mojado No es bueno No es bueno Porque te limpias más De lo que deberías Ah la flora Yo no quiero tampoco Que la ata Ser infidente Esto no me parece Ni gracioso ni nada Pero tú eres bastante fuerte de eso Ah Nosotros que vivimos juntos Debo decir que eres bastante fuerte de eso Bueno Era los jueves generalmente En la tarde En la noche Los jueves en la tarde Sí Olor a cigarro Y zurullo Ah No No Eso yo lo encuentro demasiado Chabacano y cuma Esa hueá de Andar fumando en el baño A mí no me gustan a ese huevo Mientras cagáis Lo encuentro un asco Pero sí Vamos a decir que los jueves Los jueves Era el día Pero también El Fernando me voy a carleta Porque yo me demoraba Y yo me demoraba Para que no hubiese olor Para Varios procesos Porque yo también Como tengo que sentarme Para que circule Porque a veces me dan ganas Y llego al sector Y Tienes que sentarte Con una cosita Con un banquito ¿Cachai? Y tengo que hacer Todos esos chuculenses Y es tremendo Amiga Por eso yo Yo mañana mismo Me compro Un relax ¿Y fuerte el zurullo? Tú decís ¿Dónde sacó tanto Esta flaca? No comió nada No No ¿Qué comió? Con chayuy Son pedazos de interiores Son pedazos de interiores Parece que hubiera comido El zurullo Lo metabólico Sí Una asquerosidad Qué lindo Qué lindo programa No se merece más No sé ¿Cuál uno en la mañana? No sé en qué momento Se desvirtió Se desvirtió Para variarse Bueno La comida y la mierda Son lo mismo Son la misma cosa Pero de hecho Rafael Acarrate Unas recetas Con zurullo Deliciosas Ahí con callampa Claro Si tenía sus zurullitos También Y todo Vamos a despedir Junto al libro De Rafael Añarra ¿Qué vamos a cocinar? Un lindo recuerdo Huevos duros con atún Huevos revueltos Huevos duros con atún Cuatro huevos Una lechuga Pepinillo en vinagre Una cuchara de alcaparra Una lata pequeña de atún O sea Los huevos revueltos ¿Cuál es la diferencia? Oye Pero qué complicado Huevos revueltos Oye Pero este libro Rafael Acarrate Con razonero Tan flaca La hueona Si no Huevos duros Con jamón La Rafael Acarra Cocinaba igual que la cata Lo mismo que la cata La cagó O sea Yo también hago huevos revueltos Por eso Tení la zorra pegando La zorra pegando La espalda Ya Tengo la zorra en la nube Vamos a ir a cocinar algo Porque ya debe ser Mediodía del lunes Llegó la hora De ir a cocinar con Rafael Acarra Unos ricos A tonal limón Un podrino tostado Pero si ya sabemos Que el libro es malo Este libro es pirata Ese libro es muy malo Este libro está pirateado Ni siquiera estuvo Rafaela Si ya terminamos Bueno Espérate lo último Ya Ñoquis con pesto Y espérate que los ingredientes son Ñoquis 400 gramos de ñoquis No te enseñes Son los ñoquis No Ya Adiós Chao